¡Atención! 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 Estamos aquí en la finca experimental de los invernaderos de Nikker y os voy a explicar un poquito como controlamos aquí las plagas que acosan abordan un poco a los a la planta de tomate yo no sé si sabréis o no pero esto es una planta de tomate y clásicamente tiene una serie de insectos que perjudican al cultivo y estos os preguntaréis viendo este invernadero de dónde vendrán pues parte de ellos vienen por la apertura de puertas otros vienen por las ventanas y otras incluso adheridas a los trabajadores que entran y salen a los invernaderos ¿qué ocurre? que estos se instalan en el cultivo y perjudican su desarrollo y producción para eso habitualmente la técnica que se ha venido utilizando a lo largo de muchos años es la utilización de tratamientos fitosanitarios para muestra un botón y aquí agitaré un poquito la planta y veréis rápidamente como salen unas moscas blancas que se llaman moscas blancas ¿os fijáis? como van saliendo aquí las mosquitas blancas ¿las veis? pues hay lo inofensivo que parecen cuando llegan a ser en un número pues muy grande generan unos daños en producción y en desarrollo a la planta que pues para muchos de nuestros agricultores pues es un quebradero de cabeza para capturarlas tenemos distintas técnicas una de ellas son estas tarjetas amarillas que como veis son adhesivas y mi dedo se queda ahí pegado claro yo soy una persona de unos 70 kilos suponeros lo que supone para una mosquita que no llega ni a 0,5 gramos una trampa de este calibre pues aquí tenemos otro sistema de erradicación de plagas que es una bañera de agua cuyo uso pues puede ser este mismo de lavarse un poco las manos refrescarse incluso la cara en caso de que haga calor pero ese no es su finalidad aquí esta bandeja lo que tiene es una película de agua y en medio tiene instalada una feromona atrayente de estos insectos ocurre igual pues con nosotros que cuando vemos pues una chica guapa en la televisión pues sentimos cierta atracción y bueno pues a los insectos les ocurre lo mismo una vez atraídos estos insectos quedan retenidos en la película de agua se ahogan y quedan ahí muertos evitando así que ataquen al tomate este es un sistema que podéis utilizar en casa porque es bien sencillo de instalar no sería más que es importante recordaros que tiene que ser de color amarillo porque también atrae a estos insectos entonces lo instaláis en casa lo ponéis así en el terreno cerca de las plantas más bien en la zona central y únicamente abasteciendo esta feromona que os pueden abastecer en una empresa especializada tiene una duración de unos dos meses lo colocáis y lo único que tenéis que hacer luego que no se me olvide es ir rellenando el agua puesto que con el calor se va evaporando este sistema llamado de control de insectos llamado lucha biológica tiene una serie de ventajas respecto al uso tradicional de tratamientos fitosanitarios es una técnica reciente y elimina del todo el uso de pesticidas insecticidas fungicidas de esa manera nuestro producto que luego comeremos y en casa con tanto mimo trabajamos pues siempre será más gozoso el disfrutar de esos sabores pues más naturales que los que veníamos haciendo pues a lo largo de todos estos años con estos tratamientos incluso desde un punto de vista de entretenimiento pues siempre es más interesante pues hacer unos controles visuales del ensayo de nuestras plantas hacernos una idea de cómo está en cuanto a plagas y luego pues nosotros hacer una idea hacernos la idea de cuántos insectos deberíamos de pedir a las empresas que nos pueden suministrar para luego hacer un control una suelta dosificada periódica en el tiempo y de esa forma podemos ir viendo cómo esos insectos que nos perjudican el cultivo cómo van a ir limitándose debido al uso de estos auxiliares que introducimos beneficiosos aquí tenemos una clásica herramienta una máquina de tratamientos fitosanitarios que se han venido utilizando se siguen utilizando y si os digo la verdad a mí me quema prefiero más el uso que os he comentado de la lucha biológica que este sistema puesto que este pues utiliza pesticidas plagicidas y tal que quedan retenidos en los frutos y si bien tienen un plazo de seguridad a partir del cual son comestibles siempre tendremos que estar pendientes de esos plazos aparte de los mecanismos y protecciones que vamos a tener que utilizar para la hora de hacer el tratamiento en la hora de hacer el tratamiento en la hora de hacer el tratamiento pero para que muchas gracias son los dos que os van a ver en la hora de hacer en la hora de hacer